Hola que tal, mi nombre es Eduardo y estoy aquí con otro tutorial para App Inventor en español y bueno esta es la parte 2 del video de nuestra aplicación de radio, nuestra radio app y bueno en el pasado video esto es lo que teníamos, esta aplicación en la que teníamos un botoncito y con ese botoncito iniciábamos nuestra estación de radio, solo era una estación de radio en este caso bien simple, un solo botón para detener y para reproducir y bueno pues hoy vamos a agregarle un poquito más de cosas a nuestro proyecto de hecho ya saqué la versión, esta versión en inglés, entonces puedes checarla ahí lo que vamos a hacer hoy es vamos a agregar, aparte del botón que ya tenemos de play vamos a agregar una label que va a mostrar la dirección de la que está tocando y también vamos a usar un spinner que va a contener una serie de estaciones y también un slider, este slider lo vamos a utilizar para controlar el volumen de nuestro radio ok, y cada vez que nosotros cogemos una estación, bueno pues se va a reproducir automáticamente entonces por ejemplo si yo quisiera escoger esta misma debiese de tocar, ahorita en unos segundos yo creo vamos a ver tenemos que esperar a que esté la conexión, pero bueno, ahorita pasemos y le subimos el volumen que no estaba el volumen, perdón ahí está, FM4 nos vamos a la primera que teníamos, a ver si está disponible algunas veces las estaciones no están disponibles entonces este bueno, solo cambiar a otra dirección ahí está nos aparece el nombre nos aparece aquí bueno, esta es la dirección este es el nombre y el indicador del volumen bueno, a veces se corta no tengo muy buena internet por aquí bueno, pues vamos a comenzar para hacer esta aplicación y que les parece si queremos una nueva pantalla vamos a detener este chico y agregamos una nueva pantalla que va a ser la número 3 para empezar a hacer el video bueno, pues como ya habíamos visto les parece mejor me voy a ir a proyectos vamos a usar la inicial la que ya teníamos la que solo tenía el botoncito para ir agregando los elementos que es la que nos quedamos en la vez pasada ya la tenemos aquí este vamos a comenzar a alinear algunas cosas aquí, centro muy bien entonces lo que vimos que teníamos en la otra aplicación ya teníamos una label una etiqueta en la que vamos a poner la dirección de lo que vamos a estar tocando entonces le vamos a ponerle aquí link label y le vamos a poner un valor aquí de radio después lo vamos a cambiar este o también tenemos un slider el slider le podemos poner ya aquí el valor lo podemos poner de una vez y es el porcentaje que utilice solamente el 50% de la pantalla hablando del horizontal ahí está la posición y los valores ahora este el player se recontrola su volumen y tiene el volumen un valor de 100 de 0 a 100 entonces esos valores nos sirven desde default le vamos a dejar el valor de 50 después nos vamos a ir aquí entonces vamos a utilizar el valor máximo que tiene nuestro slider como 100 es el valor máximo que tiene el volumen y el mínimo lo vamos a poner como 0 y la posición de comienzo la vamos a dejar en 50 listo entonces ya tenemos más o menos aquí estos los componentes ya estamos listos para ir a los bloques de nuestra aplicación déjenme ver si no nos falta nada más ah nos falta ahora el spinner que es donde vamos a utilizar las trasestaciones el spinner lo ponemos aquí arribita y listo recuerden lo de las tienen que checar el video pasado para ver bien de donde agregar las estaciones yo estoy usando DLC el productor y uso la opción de Icecast ok de ahí saco los links de las estaciones de radio ahora una estación de radio de estas bueno necesitas el link y nosotros queremos que nos ponga aquí el nombre de la estación y en este la dirección que sería este caso la dirección bueno vamos a empezar a hacer eso poco a poco lo primero que necesitamos hacer tenemos esto que fue lo que usamos la clase bueno el video pasado que es esta condición para tocar entonces básicamente eso es un procedimiento es una serie de instrucciones entonces vamos a usar el procedimiento ¿por qué son procedimientos? porque muchas veces es más fácil tener el código ordenado de esa manera entonces podemos poner nuestros procedimientos del lado izquierdo y todos nuestros botones que van a usar los procedimientos del lado derecho entonces vamos a llamarle este procedimiento vamos a ponerlo en español reproducir procedimiento reproducir procedimiento entonces recuerda este procedimiento un procedimiento básicamente es una serie de instrucciones ¿ok? que tenemos la otra vez estaba viendo un video sobre estas cosas y me gustó mucho la explicación que era muy sencilla decía es como irse a lavar la boca ¿no? entonces ¿cuál es el procedimiento? lavarse la boca bueno pero tiene una serie de instrucciones abrir la abrir la pasta tomar el cepillo ponerla esta cepilla de arriba abajo y eso sería entonces básicamente es un procedimiento la serie de instrucciones y esta serie de instrucciones la vamos a llamar con esta instrucción que se va a llamar reproducir entonces cuando apretemos el botón se va a hacer esto ahora tenemos aquí estamos muy específicos vamos a usar ya una lista nosotros entonces para eso para las listas primero necesitamos el nombre imaginemos que yo voy a crear una lista entonces en mi lista tengo dos listas distintas una lista con las direcciones y otra lista con los nombres de las estaciones de radio en este caso solo usé la dirección entonces vamos a tener que crear esto yo para ahorrar un poco de tiempo ya copié unas que había hecho que estuve buscando en VLC y aquí tenemos las puse ya en el backpack tú puedes buscar las que tienes ahí en el VLC poner las que quieras o si quieres puedes checar aquí la pantalla y copiar estas direcciones tal y como están aquí le dejo unos segundos y bueno esta estación de aquí arriba es el nombre de esta esta otra es el nombre de esta la tercera es el nombre de esta la cuarta es el nombre de esta y la quinta es el nombre de esta son cinco estaciones todas llevan el mismo orden la uno con la uno la dos con la dos entonces a esta le puse stations links ok lista de links links las direcciones y a esta le puse stations list names los nombres de las listas de estaciones ok nombres vamos a ponerle nombres ahí está bueno ahora voy a agregar esta más que yo no había puesto que es la que estaba usando la voy a agregar a mi lista de links entonces voy a tener que crear un espacio más y la pongo hasta arriba ahora esta la tengo que agregar aquí también en los nombres el nombre lo puedes obtener del dlc de la estación como se llame o tú puedes ponerle tu propio nombre a la estación entonces en este caso como esta toca mucha música como electrónica voy a poner este vamos a decirle que es la dj station ahora le pongo la otra vez le puse dj mag dj station mix o algo así y conservo el mismo orden ok entonces vamos a subir esto ahora en nuestro procedimiento ahora está vacío esta parte dice cuál es mi source cuál es mi fuente de dónde voy a sacar el sonido que voy a reproducir para eso vamos a crear una variable esta variable se va a llamar este vamos a decirlo estación actual en inglés sería current station y lo vamos a poner el default vamos a ponerlo para vacío porque cuando carguemos nuestra aplicación vamos a darle el valor inicial vamos a screen a los bloques de screen vamos a initialize que son para cargar los valores iniciales de la aplicación y vamos a decir que esta variable que acabamos de crear la estación es actual va a ser igual a la primera estación de mi lista pero como estoy hablando de estación actual vamos a ponerle link de la estación actual o source o fuente vamos a dejarlo en link le pongo además lnk entonces que voy a hacer voy a establecerlo con esta que les dije que es la primera puedo hacerlo de varias maneras o lo voy a hacer de esta porque lo vamos a usar estos bloques aquí voy a decir que vayas a la lista que selecciones de la lista esta lista de aquí de los links de las estaciones quiero que de esta lista selecciones la que tiene el index 1 y ahí está entonces eso es lo que debe de pasar cuando inicie nuestra aplicación y este link o esta estación actual este nombre quiero que aparezca donde vamos a usarlo aquí en nuestra label en nuestra etiqueta entonces vamos a cambiar el texto igual estos son los valores de inicio y lo vamos a cambiar a esta misma entonces podemos duplicar este o ya podemos poner global station actual link porque las dos opciones es válida entonces ya vamos a ponerlo ya que lo procesamos ya tenemos cuáles y vamos a ver que pasa cuando actualizamos nuestra pantalla yo le voy a dar aquí un valor para que se actualice la pantalla y debe de aparecer ya la dirección de la que está default ok bueno ahora necesitamos ya empezar a cargar aquí en nuestro spinner nuestros nuestras listas lo que que es lo que hace el spinner el spinner se va a cargar es una lista de nombres en este caso no voy a cargar esta lista quiero cargar esta lista quiero que tenga todos estos nombres aquí entonces para hacerlo igual me voy a ir cuando inicia todo spinner y vamos a buscar lo que dice elementos spinner elements y vamos a establecer los elementos como esta lista de nombres voy aquí y debe de establecerme eso ahora me gustaría que la primera que aparezca pues obviamente sale a uno siempre lo hace por default entonces no había tanto problema pero en caso de que tú quisieras que apareciera otra por ejemplo la 4 entonces tendrías que cambiar este a 4 y aquí a 4 entonces podríamos ponerle este set spinner selection to vamos a dejarlo en es lo mismo en la número 4 vamos a dejarlo tenemos que seleccionar de nuestra lista lo mismo es una lista acuérdense spinner es una lista entonces yo podría ponerlo aquí y en vez de global stations link nuestra lista es el spinner los elementos que tenemos en el spinner entonces vamos a buscarle aquí y debe ser de esa forma vamos a refrescar para ver si es cierto porque digo esto no lo hice en la otra versión y ahí está nos aparece ok nuestro spinner ya tiene aquí y debe estar cargado ya con todas las estaciones que ya tenía yo en mi lista 5 estaciones en este momento no hace nada entonces tenemos que checar nuestro reproductor aquí en el procedimiento oye quiero que quien sea quien voy a tocar aquí va a ser nuestro source ¿cuál es el source? el link que escogimos en este caso cada vez que ponga play va a tocar la que tenga en source en este caso este es el source o la fuente ok de nuestro reproductor pero eso es solo cuando tenemos el botón ¿cómo le cambia cuando cambio? bueno acuérdense que cada vez que usamos el spinner vamos a usar el spinner y vamos a usar estos bloques que dice spinner after selecting después de seleccionar el spinner ¿qué quiero que pase? tiene aquí un botón que dice selección o selection bueno lo que yo quiero que pase es que establezca source ok nuestra fuente vea bien ¿cómo le vamos a hacer aquí? cada vez que selecciono uno de estos es un nombre obviamente no está huyendo esta entonces tenemos que decirle pero tienen el mismo índex entonces basado en esta selección quiero que me escoja la estación de radio entonces ¿cómo lo voy a hacer? bueno como les dije es una lista entonces lo único que voy a hacer con nuestro spinner es crear un nuevo procedimiento que va a ser el procedimiento vamos a pasar este a la derecha y va a ser reproducir spinner ok y este vamos a quitarlo vamos a ponerlo por acá y lo vamos a dejar aquí el reproducir spinner va a ir en spinner after selecting muy bien ya que estamos aquí lo que vamos a hacer es establecer esta estación vamos a agarrar aquí el bloque para las variables la estación actual la vamos a establecer de la lista que tomemos del spinner entonces vamos a hacerle como le hicimos al principio de hecho vamos a copiar este que está aquí dice spinner selection lo vamos a duplicar y vamos a ver como lo modificamos para utilizarlo aquí entonces el link actual lo vamos a hacer de la lista del spinner de sus elementos y el index ¿cuál es el index? bueno el spinner también tiene algo que maneja ahí el selection index ¿sí? entonces lo que voy a hacer de nuestra lista de elementos voy a ponerlo ahí en el que tenga el index de esta vamos a ver si esto pasa debe de cambiar esta dirección aquí cuando le pongamos también tenemos que cambiar el texto vamos a ir a set player source ah no está bien player one y play button ¿dónde está el de label? link label duplicamos este y de hecho lo ponemos aquí y también lo duplicamos para ponerlo en el de arriba que no lo habíamos puesto una vez que ya empieces a reproducir quiero que lo haga eso vamos a ver qué es lo que lo que pasa cuando yo selecciono otra estación por ejemplo la nueva vean bien qué está pasando aquí me está poniendo el nombre no debería de poner el nombre ahí ¿por qué está poniendo el nombre? porque estamos usando la lista de elementos y ahora que me acuerdo el spinner tiene puros nombres entonces lo que voy a hacer es quitar este de aquí y voy a tomarlo de nuestra lista de links y como tienen el mismo index vamos a dejarlo así ahora sí vamos a ver qué pasa esperamos tantito está cargando ahí está tratando de buscarlo y listo me pone la dirección vamos a ver si me pone la de acá arriba la 1 debiese ser esta que termina en 192 y ahí está me pone la estación pero no me está reproduciendo nada bueno para que empiece con esto de la reproducción vamos a ponerle en caso de que esté ya tocando alguna otra cosa porque tal si empecé ya a tocar con este le vamos a poner detener vamos a detener cualquier posible canción que esté antes de que nosotros usemos el spinner entonces lo voy a poner aquí vamos a ponerlo aquí quiero que detengas después tenemos el source la fuente cuál va a ser la nueva fuente que va a ser la que viene de aquí y vamos a comenzar a reproducir esta estación de radio ahora nuestro botón obviamente ya va a estar reproduciendo entonces lo vamos a poner igual en stop la leyenda de stop quiere decir que se puede detener cualquier posible estación bueno vamos a ver cómo funciona vamos a darle vamos a refrescar todo otra vez vamos a darle ahí un botón refrescamos nos vamos para acá y le damos por ejemplo a esta esperamos me quita a esta tenemos ya nuestra estación ahora volumen todavía no está sirviendo porque no lo hemos activado bueno de repente se corta la estación de radio pero es el internet vamos a ver si lo podemos detener se ha detenido ahora qué hago con el volumen el volumen es súper 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 sencillo y vamos a irnos al slider y position change vamos a usar este bloque y lo que vamos a hacer es usar la posición que tenga el slider acuérdense que al comienzo tiene el player empieza con 50 entonces nuestro slider el volumen nos va a ayudar a controlar eso entonces vamos a ir a volumen volume y lo vamos a establecer a el valor que tiene nuestro slider cada vez que se cambie se va a hacer así veamos otra vez si esto está funcionando podemos darle una refrescada más y vamos a tratar de tocar alguna estación vámonos con esta vamos a ver el volumen ahí está nuestro volumen funcionando tenemos nuestras estaciones y básicamente eso sería todo yo creo que por este tutorial solo vamos a esperar a que cargue a ver si y te le puedes poner el nombre que quieras a tu estación espero que haya estado claro este video espero que te haya gustado y bueno como sabes también nada más para decirles tengo mi página de Patreon apenas ok no tiene mucho y me gustaría que bueno si te interesa tener estos tipos de archivos los que estoy utilizando los AIA lo estoy poniendo ahí para los para mis Patreons ok para la gente que me está apoyando y si no pues solo sigue el tutorial y podrás tener aquí desarrollar estas sencillas aplicaciones para el siguiente video vamos a estar trabajando un poquito más para mejorar un poquito la interfase de nuestra aplicación le vamos a agregar algo un poquito distinto y vamos a tratar de experimentar diferentes formas para trabajar este radio no bueno pues esto ha sido todo por el video de hoy mi nombre es Eduardo agradezco que haya estado aquí viendo este video y pues nos vemos hasta la próxima muchas gracias ah y por favor no olvides darle like a este video por favor me ayudarías bastante y para poder seguir con estos videos en español por favor necesito de tu apoyo en este caso y nos vemos yo mientras les dejo aquí un poquito los bloques para que vean hasta luego chicos un poquito más